Muchachos, se nos viene una entrevista jugosa de verdad porque tenemos en la mesa del Quinto Escarón alguien que es un activista de hace muchos años en la cultura, alguien que supo abrirnos la puerta a nosotros cuando empezábamos, esto es recontra importante. Gente que supo abrirnos la puerta a nosotros cuando empezábamos, de la mejor manera y que también tiene mucho que ver con que hoy estemos acá parados donde estamos. Vamos, la persona que viene hoy para mí es un, más allá del activismo y todo, es una persona que ha demostrado que la constancia y armarse de paciencia a veces para enfrentar la tormenta llega siempre a buen puerto, es un, más allá también del activismo, repito, es un emprendedor, creo que se le nota siempre la cuota de emprendedurismo, es un tipo grande que sabe mucho y es un honor tener hoy en la casa, acá en el Quinto Escarón, a Foch. Bienvenido, Foch. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, nervioso, bastante, bastante. No, boludo, no estés nervioso, si nos conocemos hace tanto. Es la primera vez que piso una radio, honestamente. Mirá. Ya fui siete veces al baño antes de entrar, pero bueno, acá estamos. Sí, era. Realmente. Nunca nos pasó todavía, ¿te imaginas que alguien se muera en vivo? Sí, sí, sí. Cuando le inviste a esa nube. No, no, por favor, no, no, nunca, nadie muerto en vivo, nunca, por favor. No, 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 es el último que no. Es que nube se... Nube se ha desmayado varias veces, una vez siendo oscurado, en el campito se desmayó. ¿Votando? Sí, en el medio, no sé, en la votación. Creo que tiene algún tema... Pobre nube. Es nube. Es nube. Tiene esa capacidad. Tiene la salida de una nube, claro. Claro, se gasifica, se vuelve líquido. Próximo contrincante de nube. Ahí está. Bueno, nada, lo importante es que, para mí, este es un espacio en el que somos gente que nos conocemos, vos conocés bien cómo somos nosotros, más allá de la radio y de la situación y todo, es un buen espacio para charlar y creo que para que toda la gente que está escuchando, que ya más allá de todo y del quinto nos conoce, te conoce y todo, conozca más sobre vos, pero vos de verdad, quién sos, cómo pensás, cómo es tu aura. Así que... Vos es mi aura. De a poco yo quiero ir develando eso también para toda la gente, que eso, o sea, lo han visto votar a Foch, lo han visto en el ojo de la tormenta, en un quinto abarrotado de gente diciendo, nene, por favor, sentate. Los que fueron al quinto lo conocen a Foch, pero muchos no saben estas cosas, o sea, yo considero, posta lo que dije cuando empezamos, para mí, Foch es una de las personas que cuidaba la gran puerta y nos abrió cuando estábamos siendo unos pichones neonatos del rap y eso es importantísimo, porque gracias a gente como él también es posible el florecimiento de toda la escena. Un dato interesante de Foch es que, por ejemplo, en los últimos quintos de plaza, Foch era el que se encargaba de cuidar y proteger, era el guardián del anfiteatro mientras hacíamos la clasificación y él mantenía el límite, bueno, él lo va a poder ver mejor. Sí, sí, entonces, entrevista fue así. ¿Cuál era tu tarea? Mi tarea era, básicamente, controlar a los pibes que me llegaban fotos, incluso desde las 11 de la mañana, que el anfiteatro ya estaba lleno. Qué atribuyo. Y mi trabajo era, básicamente, echarlos a todos del cuadrilátero, del escenario que había, mini escenario, y ser el ortiva que los sacaba a todos. Un día en la vida de Foch, ¿cuál es la táctica más efectiva para pedirle a alguien que se levante y se vaya? Muy concreto. Si no lo hace con las buenas, es putearlo, básicamente. Los pibes son bastantes hijos del rigor. Sí, claro, se suspende el tinto, ¿no? Claro, sí, levantate, ¿por qué? Porque te lo digo yo, y si no te levantas vos, voy a hacer que el pibe te levante para que ocupe tu lugar, eso se importa. Che, ¿te querés sentar ahí? Bueno, nos tenés que sacar a ellos. Claro, básicamente. Y la he utilizado esa, y así los pibes se calmaban. Y porque es una negociación entre todos. ¿Querés un mejor lugar? ¿Querés un peor lugar? Más que ustedes se pueden conocer. Igual más allá del quinto, y mucho antes de lo que el quinto es, y de haber estado ahí, yo también he estado junto a Foch, luchando contra las hordas de gente que quería sentarse adelante. Pero me interesa saber también, sobre una época que no está tan documentada, ¿cómo empezaste vos, por ejemplo, Las Vegas? Me interesa mucho el génesis de Freestyle en Las Vegas. Las Vegas arrancó inicialmente para promocionar un local que yo tenía. Yo tenía una marca de ropa y había divierto un local y para promocionar el local se me ocurrió decir, bueno, vamos a hacer una competencia. Claro. ¿Pero ya venías del palo de las competencias? Yo, del palo de las competencias, había, yo tengo como momentos en los cuales desaparezco de la cultura, vuelvo, desaparezco, vuelvo. Había desaparecido muchos años y volvía con la marca de ropa a patrocinar eventos de del Masta y de Retro, que estuve ponerle un año, un año y medio patrocinando, hasta que abrí el local y ahí dije, bueno, tenía como ejemplo lo que era el Jala y arranqué primero dentro del local, en un local de 3x3 así chiquitito. Yo conocí ese local. Ínfimo. Es más, yo recuerdo el día que yo te conocía vos, que posiblemente te hubieras conocido antes, pero el día que te registré. Mirá. Cuando la competencia ya se hacía en la plaza. Sí. Y que vos no tenías para pagar la inscripción. No tenía para pagar y le digo a Foch, mirá, yo quiero competir, pero no traje plata, era verdad, o sea, yo en ese momento era el peor tipo de hippie, no podía, no lo lograba. O sea, iba a los lugares y, che, mirá, no puedo pasar, te copas, no sé qué. Me cerco a Foch, porque yo no era la primera vez que iba, era quizá la segunda, la tercera. Lo que pasa es que es muy malo con la memoria, no registro a la gente. Y a mí me había pasado que ya había visto, por ejemplo, a un par de los rappers que ya se notaban siempre, que también, tipo, se grababa, bueno, te debo, esta te la debo y la próxima te pago las dos, ¿viste? Porque era una pequeñísima y era nada, no sé qué, eran cinco pesos. Sí, una cosa así. Una cosa así, era como una inscripción simbólica que también cubría los gastos de la ropa de premio. Estaba buenísima la ropa. Estaba muy buena la ropa. Ojo. Pero mirá, se acuerda, la primera vez que me registra era siendo un rata. Sí, en soga. El so. Y arrancó ahí, en el local ese, chiquitito, arrancamos con la ayuda de Rappi. Mirá, ¿funcionaba para promover el local? ¿Esto también es del emprendedurismo del que hablábamos? Al principio sí. No económicamente, digo... La gente empezó a conocer el local. Claro. Por ejemplo, la primera fecha de Las Vegas tuvo seis competidores, la segunda tuvo 12, la tercera 18, la cuarta tuvo 20 y pico. Exponencialmente. Fue creciendo de forma tal hasta que vino la gente de seguridad de la galería a decirme, vos hoy no hacés la competencia. Te la hacés, te traigo a la policía y lo arrascamos a todos. Mirá, acá hay video. Ahí hay un video de Compe adentro del local. Sí o guán ahí. Ah, este es contra MKS, ¿no? Puede ser. En la primera competencia. Uy, esto es jugosísimo, ¿eh? Esto es grata. Si, con eso da vergüenza. Después de esto, ¿sabés qué? Ya viene, ya la piensa. Es así de una... Además están ahí contra las remeras, ¿viste? Están las perchas con las remeras y el chabón ahí, tipo, bueno... Permitencia en el local de ropa. En el local. Es que yo te diga, después de esto, al normal que no te transaña a una piba, lo digo así de una... Esto es 2010, 2011. 2010, 2011, sí. ¿Cuánta gente se llegaba a juntar ahí? Adentro del local. No, adentro del local entrábamos muy pocos. Éramos... Hacían fuerza, por lo cual. Éramos los jurados, los competidores y 10 personas más. 15 como mucho. Max. Pero afuera del local había muchas. Ahí está, mirá. Ahí está MKS. Mirá, MKS Junior. Esta es la primera competencia de MKS. El primero en la lista de todas las puzas de Paternal. ¡No! Es muy rico. ¡Ré picante! Vos te transaste una piba, claro, te transaste esta. ¡No! Primera batalla de MKS, que después supo ser campeón varias temporadas seguidas del Quinto Escalón, hoy es de los máximos exponentes. Sí, sí, sí. Máximo exponente del Quinto Escalón. Por eso también es lo que decíamos, o sea, antes del Quinto Escalón estaba Las Vegas y también Foch se ocupó de darnos un lugar y darnos un espacio. Me fió para anotarme en su competencia. ¡Qué grande! Pero ese era el nivel también. Yo no es que estaba diciendo lo del activismo y todo esto porque sabía que te debía 5 pesos todavía. Después te lo paso. Pero es posta, o sea, también era eso. Los pibes sabían que podían contar con vos. O sea, que más allá de que... Lo que estaba muy claro era también esto. Vos tenías que llevar adelante algo que era tu local de ropa y eso estaba claro desde el vamos. Entonces eso permitía una transparencia mayor en muchas cosas. No había, eh, no sé qué, pero el under y no sé qué. Esto no, mirá, esto es under. O sea, estábamos todos ahí metidos adentro del coso. Entonces eso también permitía que le dijera, che, Foch, mirá, hoy no tengo plata, te lo puedo traer la próxima a Las Vegas y no sé qué. Y de a poco también se corría la ola de eso. O sea, que había una parada y que empezaban a rapear gente que la removía. Aparte era... También, como yo lo veía, era una forma de... En la competencia yo buscaba hacer que los pibes crecieran musicalmente y personalmente. Hay una anécdota con la cual siempre hablando justamente de MKS, la recordamos habitualmente, el hecho de que hubo una fecha en la cual yo no lo dejé competir a MKS porque había reprobado una prueba. Mirá. No, se había quedado libre, se había quedado libre, entonces yo no lo dejé competir por haberse quedado libre. Muy bien. O el estar al lado, hoy en día ya no se puede por la masividad, pero en ese momento éramos 20. Sí, conocías a casi todos los que se han atado. Lo conocía a todos, sabía cómo iban en el colegio, sabía cómo les iba en la vida personal, cómo estaban con sus familias. ¿Sentís que actuabas un poco de guía o de apoyo? Yo siempre sentí que era el hermano mayor de todos, para no decir el padre, porque me siento muy viejo, pero siempre fui como, o yo quise sentirme de esa manera, como que los pibes podían contar conmigo para cuestiones de la cultura o fuera de la cultura, lo que fuera. Había un lugar de pertenencia ahí. Claro, no el concepto de familia porque no me gusta, sino más bien que haya un lazo de amistad real, no de conveniencia, no de... Pero también hay algo, y esto lo quiero hablar, porque es para mí central y es muy importante, había algo que también te diferenciaba de ellos, y eso era importante. No eras un amigo del rancho y te sentabas a tomar un vino sentado en el pasto con ellos. Eso era muy importante y muy claro. Eras como un guía, pero no eras un amigo con pinche total de nos hacemos pelotas juntos. ¿Qué onda con esa filosofía? Claro, arrancando con la premisa de que yo les llevo más o menos 10 años a todos los chicos. Yo tengo 30 en este momento. Pero hemos conocido también gente que tiene 30 y que está también en otro tipo de plan. Y que en ese momento también estaba en otro plan, llevándole 10 años a los pibes. Lo que pasa es que para poder hacer que los pibes te respeten, para tener esa imagen fuerte, uno tiene que marcar cierta distancia, que es real. Yo no puedo pararme delante de los pibes en el anfiteatro, pararme delante de los pibes y decirles, vos quedate ahí sentado y que el pibe me respete si yo cinco minutos antes me estaba tomando una cerveza con él. Claro. Entonces es como que yo siempre trato de mantener esa distancia que incluso a veces no me gusta porque es como que... Es frío. A fin de cuentas somos todos iguales, estamos todos acá porque nos gusta lo mismo, estamos disfrutando de lo mismo. Puedo estar sobre el escenario, puedo estar abajo, somos iguales. Sí. Pero tengo que marcar esa distancia siempre. Sí, para también que tenga validez en el momento que alguien te dice algo importante, tipo, che, mira, por favor, necesito que te muevas porque pasa esto. Pero no es lo mismo si lo ves a ese chabón fisurando de un alante. Obviamente. Básicamente. Y eso me pareció también central y me impactó cuando yo recién, recién arrancaba con el quinto y veía a Las Vegas como algo que ya era un paso más grande, que era, nada, están hace más tiempo, acá compiten chabones re grosos, no sé qué. Incluso cuando empezaron a venir gente de Las Vegas al quinto fue como, no, qué honor, qué zarpado. Totalmente. Y sin ir más lejos, por Las Vegas han pasado exponentes brutales. Yo quiero saber eso. Hay videos que no se subieron a YouTube, ¿qué onda con eso? Inicialmente, como la competencia era un apéndice del local, y todavía YouTube no era masivo en competencia como ahora, los videos se subían al Facebook del local. De la fanpage del local. Ni siquiera, porque no utilizaba fanpage. Era personal. Mi Facebook, que yo lo había convertido en el Facebook que se llamaba Las Remeras de Foch. Las Remeras de Foch. Me acuerdo. Y ahí subíamos todas las... Ese era el local. La Remera de Foch. La Remera de Foch. Excelente. Y después fue Rappi la que armó el YouTube cuando nos separamos y yo dejé de organizar. Lo modernizó un poco. Me interesa esto también. ¿Qué onda Rappi? ¿Cuándo llega y por qué termina ella llevando a Las Vegas durante tu ausencia? Cuando yo decidí armar la competencia, en una charla con Brandon, no sé si lo llegan a conocer. Brandon. Uno. Uno de los jurados viejos. No, no, nunca fue jurado. Fue de los primeros seis. Ahí va. Uno de los primeros que siempre iba al local y llevábamos horas. Agárrenme y dice, ¿querés organizar una competencia? Podés hablar con Rappi, que ella organizaba antes con el Masta. Mirá. Dije, bueno, yo a Rappi ya la conocía porque había sido la primera que me había comprado una remera de In Your Face. Mirá. Casualidad, es la vida. Sí. Entonces, bueno, nos juntamos y le digo, bueno, che, mirá, yo tengo esto, quiero armar esto. Y ella quería empezar a promocionar también su estudio que se había armado en la casa. Y bueno, vamos a arrancar con esto. Y así arrancó, trabajando juntos desde el primer día. Mirá. Y la cuestión es que después, cuando yo me tuve que alejar de todo porque tuve que cerrar en un local, cerré el local de un día para el otro por errores, comerciales, cerré un sábado, el lunes empecé a trabajar en una fábrica. Nada que ver, todos los días, los sábados tenía que laburar. O sea, tengo una familia que mantener. Prioridades. Claro. Sí, tipo, esto... De un día para el otro desaparecí y Rappi se quedó con todo esto al hombro. ¿Y Rappi sabía que vos te ibas a ir o de repente un día no fuiste y Rappi estaba ahí? Igual es como que ya con Rappi, vos sabés cómo es la organización. Y yo soy un tipo muy difícil para organizar Tati, esto lo sabe perfectamente, Tati es mi mano derecha hoy en día. Es la heredera. Hoy en día me estoy retirando de Las Vegas de vuelta y la que organizo hoy es Tati. Claro. Es así de corta. ¿Por qué siempre mujeres? Porque... Es loco eso también, porque no es común en las otras competencias y en Las Vegas es una variable que siempre se sostiene. Busco justamente mujeres, no por una cuestión sexista, sino por el hecho de que, primero, en imagen es una contraposición a lo que soy yo, porque yo tengo una imagen muy fuerte y ruda, en cierta forma. Yo soy muy brusco con la gente. Claro. Entonces necesito a alguien que apacigüe. Una contraparte. Alguien que se ponga a charlar con los pibes, alguien que dice, bueno, sí, Foshe es una ortiga, vení, yo te anoto ahora cuando llegaste tarde, en el drama. Claro, claro. Y por otro lado el hecho de que, como decís, este es un mundo muy de hombres. Entonces como que me gusta abrir la puerta y decir, mirá, ¿ves esta mina? Tiene la capacidad de, por encima de muchos otros tipos. Sí, de llevar adelante todo esto que te remueve. Hoy en día lo que es Las Vegas lo está manejando Tati Zola. Claro. Y lo puede hacer perfectamente y por eso yo se lo delego a ella. Y es mujer. Y que la gente se dé cuenta de que una mujer tiene las mismas capacidades que un hombre en esto. Claro. No hay diferencias. Y aún cuando todos los competidores son MCs, hombres y tal, hay mucho respeto también. Y había mucho respeto a Rappi en su época también. Eso me pareció siempre un acierto de Las Vegas y me parecía algo importante de charlar. Estamos acá con Foshe. Si vos sos un colgado y no te diste cuenta de lo que está pasando, yo te lo describo. Está Foshe acá con nosotros en la mesa de Quintos Calones, el fundador de Freestyle de Las Vegas, una de las competencias más legendarias de Capital. Casi te diría la competencia más legendaria de Capital de calle. No sé si estoy pecando. Sí, sí, sí. Antes estaba el abasto. No sé si estoy pecando de algo. Antes estaba el abasto. Yo creo que vino abasto, Vegas. Pero es la competencia que más años se hizo en toda la historia. Las Vegas no se cortó en ningún momento. ¿En ningún momento se cortó? Siete años ininterrumpidos. O sea, con el abasto contemporáneo. No, más de... No, el abasto fue anterior. Un poco antes. El abasto fue anterior. 2010. ¿En qué año se funda Las Vegas? Pará. 2010-2011. Ah, ok, ok. Pero me lo hacía más atrás, no sé por qué. No, no. Fue 2010-2011. Ok, ok. Después el abasto volvió en una época. El abasto volvió. Muy poco tiempo. Sí. Y desapareció otra vez. Sí. Es eso. Totalmente. Y el quinto incluso ha tenido épocas en las que por breves meses, lapsos, ha desaparecido y Las Vegas siempre vigente. Tuvo algunas vacaciones de un mes, dos meses. Pero Las Vegas también pasó algún mes. Sí, Las Vegas también tiene vacaciones. Uno o dos meses sin organizarse. No sé si alrededor de 2013-2014 tuvimos un impas en el que paramos bastante tiempo. Yo creo que más de un mes y medio no paramos. Un mes y medio, dos meses. Sí. Pero también. Es un número. Ojo. Te leo acá un poco de lo que dicen las redes. Ricardo Flores te manda un abrazo grande y te dice Grande Foch. Así, sólido. Bien, Ricardo. También hay gente que estaba aclamando toda tu presencia. Hay gente que antes de que entraras dijera, por ejemplo, Santi dice, Mufa, tráemelo a Foch. Te lo exijo. O sea, tenés gente acá que te está haciendo la banca. Mirá, yo para amenizar un poco esto, y lo que estamos haciendo mucho y que me parece importante experimentar con tu presencia, es me gusta que los invitados que vengan se pongan un tema, pero no un tema de, bueno, este es mi primo Pepito que está sacando un tema muy bueno. No, no, un tema que escuches vos. Algo que, por ejemplo, hoy hayas escuchado o escuches en situaciones así. Por ejemplo, hoy tenías que ir a la radio, ¿qué te escuchas antes de salir? O en el viaje. Sinceridad al palo, ¿eh? Lo que pasa es que... Si es brindes pie o se brindes pie. Yo casi no escucho rap hoy en día. No importa. Ok. Hoy venía escuchando una play de Spotify de todo lo que es el New Metal del 2000. Bien. Link in Park, Link in Park. Bueno, no está tan bein. Está muy cerca del rap. No me peguen, soy coach. Por ahí es por donde yo más o menos entré a lo que es el rap. Un lado más hardcore. Por hardcore. Yo siempre lo dije, yo soy un rockero mezclado entre raperos. Y bueno, ropa ancha y todo, ahí uno la pilotea. El hardcore de esa época era ultra XL. Era un tipo rapeando sobre una bata. Te podías ahí medio mezclar entre la manada rapera. Cuando yo pongo los beats más rockeros en el quinto, después viene Fosy y me dice, estos son los que a mí me gustan. Me lo vanga a fondo. Me re sirve. Y tirame un tema igual, ¿eh? Me interesa. No importa que no sea rap. Para mí habla sobre vos. Y lo que pasa es que también tenemos un problema con el inglés. Yo de inglés no entiendo un carajo, entonces no sabría decirte los nombres. Bueno, ok. Uno que sí recordamos de, bueno, un clásico de Link in Park, este, ¿cómo se llamaba? Indien. 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 Acá estamos con Fosy y le preguntamos cuál era un tema que lo representa, que es parte de él, y vamos a poner Indien de Link in Park, acá en el quinto escalón. Nuestro invitado de hoy, Fosy, fundador de Las Vegas. Me gusta que te digan la Kipi Ria, la que realmente se pusieron en el Walkman hoy a la mañana. Me gustó también cuando vino Mamba y puso Jazz. Jazz. Lo lamento, Jazz. No me acuerdo exactamente el nombre, pero era como si pusimos Coltrane, ponélo. No era Chet Baker. Chet Baker. Estaba buenísimo. Eso me parece que habla más sobre uno que cualquier tema de rap, capaz. Pero tal cual. Estaba buenísimo. Estamos compartiendo con Fosy este rato que nos queda del programa. Es una presencia galardonada. Ha estado, creo que sos el iniciador de muchos de los que hoy son bestias. De varios, de varios. ¿A quiénes que hoy están rompiéndola en la escena? Vos los viste arrancar, digamos. MKS, por ejemplo. Bueno, a los hermanos Mancilla. Los vi dar sus primeros pasos. Wolf MKS. Mejoraron un poquito. Un poquito. A Midel también. Midel. A Yair. A Ailer. A Aldito. A Aldito, sí. Ya lo convite, pero... Bueno, yo lo pienso. Obvio. Claro. A muchos, a muchos. A Alejo también. Marquitos del Jala. Marquitos del Jala iba mucho. Rabbit también competía. Rabbit. La Mundialista también competía ahí cuando viajaba para acá. ¿La Mundialista compitió? ¿La Mundialista compitió? Papo, no. Hay unos videos. No, el video de Papo. ¿Dónde quedaron esos videos? Eso está ahora. Hay muchos que yo tengo... Esa fecha los tengo todos en mi casa. Todos guardados en el vacante. Boludos, subilos. No seas forro. Algún día los venderé. Y alguien... No, no, pará. El de Papo yo lo vi. Hice un recorte de pedacitos y lo subí. Creo que si pones Papo Las Vegas... Lo subí en la pared de Las Vegas. Hay algo, hay algo. Sí, sí, sí. Hay de Papo... Está Papo, Nahue, Nove, compitiendo. Nove. Nove. También de Angelus. Claro. Muy chico, de su primera batalla, 2010-2011. Es más, yo recuerdo que en esa competencia brillaba mucho más Nove que Papo. Nove era... Sí, Papo con aparatos, era pequeñino. El West también competía mucho en Las Vegas. También, sí. De hecho, me acuerdo, competimos, fuimos con la primera comitiva del quinto, primera asamblea. Yo me acuerdo, Lucho, Wolf y vos. Lucho, Lucho, que pobre Lucho, no apareció más. Sería una bestia si era Lucho. Era bueno. Lucho, Wolf y yo y nos toca en primera ronda contra, escuchaste de equipo de monstruos. Sí, sí, tremendo. West, Rabbit y Marquito, nos queríamos matar. Mirá a los Papo, re joven, boludo. Con parlantito, tremendo. Ah, pero el que se escucha no es Papo. No, se está escuchando en otra competencia. Ahí está el Moebius. El Moebius otro que también hizo alguna en Las Vegas. Sí, 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 sí. Moebius, la primera de él fue contra Espy, si no estoy equivocando. Mirá, Espy otro, otro importante de Las Vegas. Que está ahora convirtiendo en el quinto. Espy ya va a haber un par de quintos que está en el escenario. Seguro hay más, seguro se me están llamando. Hay mucho. Pero muchos se iniciaron en Las Vegas, eso es algo que hay que tener muy presente siempre, muchachos, siempre. Pero me acuerdo de esa batalla que dijiste vos, Luchito, Lucho y Wolf. Quinto elemento contra Alta Gira. Totalmente, queda Rabbit West y el Marquito. Están subidas en partes además. Gozo, la primera réplica, segunda réplica, tenés que engancharla bien en la playlist. Tremenda batalla esa recomendada. Creo que la vimos alguna vez acá. Una cosa que a mí siempre me marcó y me dejaste pensando en el momento que lo habíamos charlado y que esto no sé si capaz me vas a querer matar porque lo voy a decir al aire y nos está preparando. ¿Qué habré dicho? La puta madre. A mí había algo que me quedó sonando y es que al principio cuando empezás y fundás Las Vegas, ponías de jurado a quienes. O sea, quiero dejártela picando a vos para que vos digas lo que quieras. Pero me imagino que al principio con mucho terreno por caminar, y sin obvios campeones y claros referentes, como veíamos en su primera batalla. Imaginate. ¿Qué onda la selección de jurados? Y bueno, después voy a contar yo alguna joyita. ¿Fue el primer jefe del departamento de jurados? ¿Fuiste el primer jefe del departamento de jurados? Esto me pasa por hablar de más. Entonces tienen datos que no tendría que haber dicho. Algo tú se lo cuento a este guacho que después se va a morir. Se viene rápido y se va. Después viene con este monstruo que no puedo hacer nada. Los primeros jurados fijos, porque a mí siempre me gustaban los jurados fijos. Sí, eso siempre. La anécdota más clara es un jurado en particular. En ese momento lo llamamos al Rasta, Grispo, mi amigo, que en realidad era rapero conmigo cuando habíamos arrancado allá por el 2000. Claro. Y después se retiró, se dedicó a la música, era rockero, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, pero nada que ver. Y cuando habíamos arrancado la primera fecha yo tenía jurados así medio que los llevaba a Rapi porque yo no tenía mucha idea. Y después a ver le dije, bueno, ¿vos te podés venir todos los sábados a las competencias? Sí, digo, ¿qué hay que hacer? Juzgalo en la competencia, lo que se dicen y vos conocés de música, o sea, que le pegue el tiempo. Claro, manejalo. Manejate. Claro. Bueno, dale, viene. Y cuando lo presento, le digo, él arrancó conmigo, fuimos campeones de acá, de allá. O sea, le inventó un personaje que es una vil mentira. Gente, a todos los que están mirando, era una vil mentira. Pero bueno, lo creyeron y terminó aprendiendo después. Era necesario. O sea, le dabas el respeto para que no sea cuestionado, digamos. Lo tienen que respetar a él. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y ahí está justamente esta distancia que hablábamos recién. Como al tener esta imagen fuerte en la cual, si yo lo digo, tiene que ser cierto. No, y por qué no he hecho a muchazas. O sea, además decías mucho, la verdad, estaba siempre con una postura muy transparente. Entonces nadie se imaginaba que yo estaba mintiendo cuando capaz estabas diciendo... Aunque fuera una mentira blanca que servía para que no hincharan las bolas y no desvirtuaran la competencia. Claro. Porque si empezás... Y este, qué jurado. Y ves, a ver qué rapero. Juan Simeni, rapea un poquito. Y decís, dale, boludo. O sea... Y vos también hay que rescatar que en esa época era diferente... El competidor no estaba tan hater como hoy en día. Hay mucha más hermandad. Claro, es un... No, no, no estaba tan con... ¿Y vos quién sos para venir a juzgarme? Que esta competencia la gané yo y me la cagaron. Los pies... Igual yo te digo que en el principio del quinto sí había hater, hating para el jurado. Por ahí porque era otro tipo de jurado y una organización más joven también. Pero me acuerdo que en el principio del quinto había discusión sobre quién estaba el jurado también y se hablaba bastante, ¿no? Sí, pero yo creo que es cierto lo que dice Foch también de que era otro tipo de cuestionamiento también. No era lo que es ahora, que es como una cosa mucho del mundo pide. Los que cuestionan más para mí y con menor respeto, digamos, no son tanto los competidores, sino los que comentan en YouTube. La gente aledaña. Sí, los de YouTube en general. No, los competidores creo que pueden no estar a favor de un jurado u otro, pero en general se mantiene cierto código de respeto básico, salvo alguna excepción que otra. Sí, sí, sí. En la que, digamos... Nos acaba de llegar un dibujo de Vizcarrita excelente. Modo bueno. Esto es excelente. Que además apela a algo que todos hemos visto. Dice, Animación Express, si no escuchaste un aplauso gente de Soy Foch, no tuviste infancia. ¿Podés tirarnos un aplauso gente, por favor? Pero va con grito y es... Sí, 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 gritalo. Alejáte un poquito de gritalo. Sí, sí, grabémoslo. Sí, sí, sí. Alejáte un ganchito del mic. Ahí va. Tranqui, tranqui. ¡Aplauso gente! Para la botonera, amigo. Ese es para la botonera, es excelente. Para el final, después del himno. ¡Aplauso gente! Hay muchas versiones. Si buscás videos de Las Vegas del 2016, por ejemplo, está lleno de aplauso gente. Más viejo también, pero del 2016 hay muchos. Tenía una remera yo que dice... ¡Aplauso gente! Siempre tuviste una cosa con La Pilch, independientemente cuando también estabas fuera de la... O sea, había cerrado la remera de Foch y todo, tenés siempre esa cosa creativa de cuando hay algo así medio meme entre los pibes que yo de repente te cae con una gorra relativa a eso, una remera que dice una frase ingeniosa. Mucho de marketing, de... Tengo un comerciante interno que lo tengo que saciar de alguna forma. ¿Estudiaste o te nace así de adentro? Lo que yo estudié en realidad es publicidad. Ahí va. Entonces es como que eso también es lo que me dio a mí un montón de herramientas como para marketing, de diseño también y... Por eso también te preguntaba si habías abrido o no finalmente la competencia de freestyle para promover Las Vegas, porque al final del día, digo al revés, Las Vegas era la galería. Claro. Era la galería, el lugar donde estaba tu local. Pero la pregunta es si Las Vegas había finalmente ayudado a empujar las remeras de Foch. Sí, sí, igualmente obviamente la competencia terminó sobreviviendo mucho más. Es más grande, terminó siendo más grande. Totalmente. Qué loco eso también, o sea, también pensándolo desde el marketing, como decir, bueno, creo esto para empujar esto a otro, pero esto que crees para empujar termina siendo un producto en sí mismo. Claro. ¿Qué onda eso? ¿Pensás en eso? A veces pienso que incluso la competencia creció mucho más que yo. O sea, incluso yo desaparecí mucho tiempo y cuando volví, la gente conocía Las Vegas, conocía a El Quinto, conocía a todo el mundo y a mí no. Y por ahí no te conocía vos. Claro. Yo tuve que moverme por todas las competencias hace dos años para que me volvían a conocer. Y El Quinto y Las Vegas incluso siguió perfectamente sin mí, siguió perfectamente sin el local. Es como que creció a un nivel que yo no esperaba. Sí, se volvió un lugar de pertenencia para mucha gente. ¿Y cómo fue, por ejemplo, para, me imagino, la organización de Las Vegas o para vos incluso, la aparición del Quinto y de repente ver que el Quinto empezó a crecer mucho y a empujar todo? El Quinto inicial, el primer quinto, yo recuerdo que los pies me hinchaban mucho los huevos, perdón por las palabras, pero era real, era así. A mí son las 1 de la mañana. Para que Las Vegas hiciera todos los sábados. Yo le decía, no, brother, todos los sábados, no, ya, una vez cada 15 días estamos contentos. Dejame dormir. Cuando aparece el Quinto Escalón, para mí es un alivio, porque son todos los sábados. No, muchachos, ustedes en el Quinto, vayan al Quinto, vayan a divertirse, muevan un poquito por todas las zonas. Representen, chicos, yo te vi la regla de Las Vegas. Ahí va, vayan, vayan. Es que en ese momento no era tanto como ahora, que estaba lleno de competencias en todas las plazas, todos los fines de semana. Digo, estaba Las Vegas y aparece el Jala, a los que vivían por capitales, quedaba a un par de horitas de viaje. Para los que fuimos sabemos que desde acá es bastante viaje y la aparición del Quinto de repente era como, inevitablemente hacía, como que balanceaba para que todo ahí de Belgrano se mueva hacia Caballito. Obviamente, vos igual siempre fuiste parte del Quinto y estuviste en la comunidad. Una vez que te hincharon los huevos y todo, terminaste yendo y te quedaste porque sos parte fundamental del Quinto también. Sentís que al final del día, ahora el crecimiento gigante, o sea, la parte ya, el lado B del Quinto que se volvió un monstruo, propiamente dicho, ¿ayudó a Las Vegas o lo complicó? Yo lo veo, primero, el crecimiento del Quinto me parece algo hermoso. Creo que realmente trajo una cantidad de gente increíble a lo que es la cultura, que posiblemente cuando la moda cambie, muchos se vayan, pero muchos posiblemente también se queden. Entonces, alimentó de una forma hermosa lo que es la cultura y creo que no solamente ayudó a Las Vegas, sino que ayudó a todas las competencias del Quinto, porque todo ese público que llegó así, de forma masiva, también fue a buscar a esos competidores del Quinto y lo fue a buscar en otros lados. Entonces, creció en todos lados. Hoy en día, Las Vegas tiene 100, 150 competidores cuando antes nos llegaba a los 30. Claro. Y eso, con una mano en el corazón, tengo que decir, no es gracias a Las Vegas, es gracias a que el Quinto ha crecido hacia todos lados y todos hemos salido beneficiados con el Quinto. Lógico. Este, pero sí, es realmente, realmente el monstruo hermoso. Y ahora con el fin del Quinto, porque ya te tengo que tirar la pregunta bomba, ¿qué onda con el fin del Quinto? Yo realmente siento que es un, primero, lo que pensaba hace unos días es que el Quinto cierre un ciclo ahora, está bueno, pues yo suelo hacer referencia siempre a una frase de Batman, de la película, que dice, muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Total. Este, el Quinto se va, en el momento más alto, van a ser leyenda. De acá hasta las próximas generaciones, los peores van a decir, había una competencia en el Parque Rigadavia que movía a 4.000 personas, cuando, capaz, si se hubiese mantenido el tiempo, iba bajando paulatinamente y lentamente iba quedando engordido, se iba degatando hasta el punto en el que ser, bueno, sí, fue una competencia que fue muy buena y luego fue cayendo, pero no, se va por la Puerta Grande, pateando en la Puerta Grande, con Islas Malvinas, que posiblemente se va a llenar. Eventazo, sí. Eventazo. Sí. Este, y creo que, por otro lado, me rompe un poco el corazón, porque es un, es, en las fechas que se suspende por lluvia, es como, ¿y ahora qué hago? Es difícil. Ya no hay nada que hacer, no quiero hacer otra cosa, es eso. Es, es el quinto, es lo lindo que tiene el quinto de ver a tus amigos, de ver gente nueva, de, de, que te enriquece de esa manera, el quinto tiene eso. Qué lindo, cómo te quiero, Fosh, que me dijo unas palabras que me dejó así regulando. Estamos con Fosh, llegando en los últimos minutos de la entrevista, pero antes de ir cerrando y todo, te quiero agradecer tu presencia muy importante en este programa, espero que hayas estado cómoda, la hayas pasado bien, estás menos nervioso ahora. Mucho más cómodo, creo que ya no tengo que ir más al baño. No, claro, de hecho podés seguir viendo la radio. Tranqui, acá como en tu casa. Nada, me gustaría que pases la data para que te sigan, porque creo que mucha gente ahora que sabe más de vos va a querer interesarse. Bueno, me pueden seguir en Instagram, arroba soy punto Fosh, me pueden seguir porque últimamente me vienen bajando los seguidores exponencialmente. No, ¿por qué? Así que no tengo ni idea. ¿Qué estás posteando? Creo que nada, y eso debe ser lo que me estoy... Pero bueno, prometo subir cosas, así que síganme en Instagram, arroba soy punto Fosh. Bien, hermoso. Eh, Villam, tenés, yo te veo ahí, ya cuando Villam empieza ahí con las manitos es porque tiene una navaja entre las manos, tiene una bomba, una dinamita prendida. ¿Qué te traes? Me traigo una dinamita, como vos decís, es el sample de barro tal vez, un clásico de espineta o no. Quedó muy, muy bueno. Muy picante quedó. Eh, les voy a mostrar, lo voy a repichear para donde debería estar. Estabas liso, te agarraron un momento de licidez. No, 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 estaba, me dejaron las palabras de Fosh, me dejaron ahí como... Todos pensando, todos pensativos. Sí, todos pensativos. Rojito adentro. Sí, sí. Y bueno, nada. Y bueno, vamos a ir entonces. Bueno, miren. No quiero mucho. Este es el sample original. No la sabía tocar en guitarra. Re sin pis, espineta, pero... Hermoso. Eterno. Eterno. Bueno, ¿qué hice yo? A ver si alguno... ¡Lo piché un poquito para abajo! ¡Vamos, Rombo! ¡Skrrr! Uno más, por favor. ¿Eh? Hace un skrrr más, por favor. ¡Skrrr! Quedaría de la siguiente manera, picheado para abajo, con el pattern ya armado, los chops. Ustedes lo escuchan así y dicen, what the fuck? Son esas cosas de solas que dan raras, ¿viste? Ahora cuando escuchas la bata. Parece medio noventoso. Parece un tema de radiohead. Mal. Escucha. Un tema de radiohead. Es medio radiohead. Sí. Y no me alcanzó con esto, sino que quise meter también un overlay de sample. Y acá viene como ese momento mundial noventa, ¿viste? Cuando aparece la tercera... Ok, yo estoy escuchando y ya está. ¿Qué más? ¿No? Ya está. Y agarré unos chops de una parte más adelante del tema. La primera se hace esto. Sí. La segunda se hace esto. Es un... Me gustó, me gustó como utilizarlo como una parte de arriba y el... Como si fuera un cosa. Le puso un delay y después el último que hace... Esa S. Divina. Entonces, todo final te quedaría así. Ah, no. No, no, no. Uy, esto es un fuego. No, te fuiste a la mierda. Una hermosura es esto. Nada. Se nos va otro programa del Quinto Escalón. Dejalo sonando porque esto es hermoso, ¿eh? Se nos va otro programa del Quinto Escalón. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos otra semana. Llena de buenos momentos, de buenos invitados, de gente querida. Mucho amigo también dando vuelta por los estudios esta semana. Sí, esto es muy lindo. Muy, muy lindo. Nos vemos mañana en Ciudad Emergente. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, gratis. Va a haber de todo. Incluso el Gimme the Money que inventó Foch. ¿No lo dijimos? No lo dijimos. Lo inventó Foch. Así que tengan eso presente. El sistema de batalla que vamos a utilizar mañana es la teoría de Foch. Es muy loco, es muy divertido de ver y es gratis para toda la familia. Ahí en la Usina del Arte, en La Boca, Ciudad Emergente, el Quinto Escalón, a partir de las 4 de la tarde. Me gustaría agradecer a toda la gente que estuvo mandando mensajes, a toda la gente que manda los singles del pueblo, a toda la gente que le manda instrumentales a Villam, a toda la gente que está mandando audios de WhatsApp, creando memes, mandando imágenes, haciendo gifs como Vizcarrita. Gracias a todos los que están del otro lado, gracias a la PRODU, que son las bestias totales, asesinos. Hoy les tiramos un par de bombas, las pararon en el pecho y clavaron un golazo. Unos campeones, amigos. Y gracias acá a los players. Villam, ¿cómo te sigo en las redes? Me podés seguir como arroba Villam en Twitter e Instagram y me podés encontrar en YouTube como youtube.com barra Villam Beats. ¿Cómo estuviste sacando más release, no? Estos últimos días. Porque en semana y media se viene Beats, el Quinto Escalón, parte B. Me encanta. Y voy a ver con la música, que que es. Sí, sí, sí. Ese sidechain manual. Juancin, ¿cómo hago para seguirte? A mí me seguís como juancin127, juancin127, en Twitter, en Instagram, como juancin, si querés seguir mi parte musical en YouTube, Facebook, Spotify. No. ¿Cómo vamos a seguir a la producción más picante del hip hop argentino? ¿Cómo lo sigo? Si vos querés seguir a la producción, hijo de puta, más vale que tengas una precaución. Esté en Instagram y no te pongas a bolear. Oh baby, produ negro es lo que tenés que buscar. Y si lo querés seguir a Mufasa. Y si lo querés seguir a Mufasa, lo encontrás en tu casa, lo encontrás en la plaza, lo encontrás pintando con uno, dos, tres, no sé cuánta mamasa. Estamos en la plaza, me diga, ¿qué pasa? Ah, ya se ponía a rimar, qué ganas de ponerme a rimar, pero ya son la una y una y ya se nos acaba el programa. Gracias a todos, gracias Foch, un placer tenerte acá. Si me quieren seguir, Mufasa, Mese, en todas las redes, no es con F, es con PH. Y como dijera el profeta Juan Medina, arrancándole el ojo a un traidor, las palabras de oro a menudo van seguidas de actos de plomo. Gracias Pipi.